Pedazo de capítulo se ha marcado Marvel Studios con este cuarto episodio de Loki que ha llegado hoy miércoles a Disney+. Un capitulazo, pasamos la mitad de la serie, Tom Hiddleston, el actor protagonista, avanzó que el final de este cuarto episodio sería un giro radical y lo ha sido. Vaya maravilla. Muy buenas superhéroes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para analizar como siempre el cuarto episodio de Loki que ha sido auténtica pasada, que tiene todo internet bastante loco porque ha sido bastante revelador, ha traído un giro impresionante. En cierta medida también se veía venir, pero ha dejado también algunas sorpresas por el camino que han sido maravillosas. Vamos a entrar en detalle, como siempre, aviso de spoilers, dentro, dentro y comenzamos. Este cuarto episodio de Loki viene bajo el título evento en el nexo y comienza ahondando más en la historia de Sylvie porque tenemos un pequeño flashback, porque descubrimos el momento en el que apresaron a Sylvie. Esto se dijo en el episodio anterior y aquí vemos literalmente ese momento en el que capturan a Sylvie que lo hacen siendo ella una cría, siendo ella una reina cuaja prácticamente, una niña que está jugando y de repente se le aparecen allí los agentes de la AVT y la captura. Y la coge ni más ni menos que Rabona Rensleyer. Es ella la encargada de capturar a esta variante de Loki que al parecer generó un evento en el nexo en el mismo momento en el que nació. Parece que el simple hecho de que ya sea una versión femenina de Loki pues ya genere una desviación tan importante como para que tengan que detenerla. Lo que pasa que, a diferencia de lo que pasó con Loki en el primer episodio de la serie, justo en el momento en el que le van a emitir el veredicto, que es cuando van a decidir si matarla o no matarla, pues ella consigue escaparse robándole el Tempat a Rabona. Y con eso pues ya tiene la herramienta para ir moviéndose por las líneas temporales, para ir moviéndose de un sitio a otro y parece ser que desde entonces la AVT va tras esta versión de Loki. Sin embargo, esta escena no es más que para ponernos un poquito más en situación de lo que vamos a ir viendo, porque rápidamente retomamos la acción prácticamente en el mismo tiempo en el que dejamos el episodio anterior, el episodio 3. De hecho, nos vamos al momento en el que la variante Sylvie y Loki escaparon de la AVT y vemos como Rabona debe comparecer ante los guardianes y le comenta a Mobius que parece ser que estos están bastante cabreados por todo lo ocurrido. Mobius está muy intrigado por todo esto, quiere resolver este caso sea como sea y le pide a Renslayer poder acceder a C-20. Entonces ahí es cuando se entera, le dice a Rabona que C-20 ha muerto. Mobius se queda ahí muy impactado porque dice, la última vez que lo vi estaba bien, ¿no? A ver, estaba con la cabeza aida, ¿no? Que es lo que vimos en el episodio 2, si no me equivoco, pero no para que se muriese, ¿no? Pero no, la han dado oficialmente como muerta. Esto ya a Mobius le escama un poquito y se le empieza a encender aquí la bombilla a Mobius de que no todo va tan bien como debería. Sin embargo, su cometido es capturar a Loki y capturar a Sylvie y eso es lo que están haciendo. Están intentando encontrar a ambos en la línea, en la sagrada línea del tiempo, ver si hay alguna desviación, pero no encuentran nada. Y así nos vamos a la mentis donde dejamos a Loki y a Sylvie y los vemos interactuar mucho más. Aquí se produce un diálogo bastante interesante, bastante jugoso porque vemos que Sylvie le pregunta a Loki qué es lo que hace a un Loki ser un Loki y plantea la cuestión de si es que siempre están perdiendo, que nunca consiguen lo que quieren. Pero entonces Loki le dice que no, que realmente no es tanto el perder, que pierden muchas veces, sino porque siempre se acaban salvando, siempre consiguen evitar la muerte en el último segundo. Y eso es lo que pasa aquí, porque en ese momento de conexión que hay entre Loki y Sylvie, parece ser que se produce algo que no terminan de explicar muy bien. Se empieza a producir una ramificación en la línea temporal, una ramificación que Mobius dice que es extraordinaria, que nunca antes había ocurrido. Y así es como consiguen localizarlos en la mentis y capturarlos. Mobius intenta ir a razonar con Loki, intenta descubrir exactamente qué está pasando, cómo funciona Loki con Sylvie, pero no llegan a nada. Y pese a que también Loki intenta hacer entrar en razón a Mobius, diciéndole literalmente lo que ha descubierto, que él era una variante. Mobius no se fía y decide apresar literalmente a Loki, enviándolo a lo que podríamos denominar una especie de celda temporal. Lo mete en un bucle temporal. Esto es un recurso que hemos visto muchísimas veces en las películas. Y es que Loki debe revivir una y otra vez un momento de su pasado donde precisamente le dan de leches, literalmente. Tenemos aquí un bonito guiño para los fans del UCM porque tenemos el maravilloso regreso de Jaime y Alexander como Lady Sif. Tenemos ahí una interacción de Loki y Sif en Asgard del momento en el que Loki le corta el pelo a Sif y ella va hasta él y le pega una paliza. Y Loki debe revivir una y otra vez ese momento en el que Sif le pega un tortazo, no hay una patada en sus zonas más nobles, y debe sufrir ese dolor una y otra vez. Cabe recordar que Jaime Alexander además de esta escena de Loki tiene previsto su regreso para Thor Love and Thunder, la cuarta película de Thor después de haber estado un tiempo en el que no veíamos a Sif ni sabíamos dónde estaba. Después de hacerle sufrir un poco y de que Mobius no tenga acceso a Sylvie decide recurrir nuevamente a Loki. Tenemos aquí nuevamente un cruce de ideas, Loki intenta hacer entrar a razón a Mobius, Mobius intenta sacar la información a Loki, pero no llegan a nada, pero sí se ofrece aquí un momento muy interesante y es en el que Mobius descubre que entre Loki y Sylvie parece ser que está empezando a surgir una relación amorosa o algo por el estilo, y eso es precisamente lo que ha provocado ese evento en el nexo que ha permitido localizarlos. Esto es algo extraordinario y el propio Mobius descalifica esto de narcisismo sísmico porque es algo extraordinario el hecho de que Loki se ha enamorado de sí mismo. Esto es una idea con la que ya veníamos bromeando un poco los fans, en ese momento en el que se conocieron Loki y Sylvie en el episodio anterior parecía que se encendían chispas y ya empezaron a sonar los comentarios de que entre ellos dos podía haber surgido algo y parece porque aquí un poco se confirma esa idea, que es algo desde luego único y un poquito raro. Después de que no lleguen a nada, Mobius decide enviar nuevamente a Loki a su prisión y en paralelo vemos cómo se está empezando a producir otro movimiento con Sylvie. Y es que B-15 no es la misma desde el momento del centro comercial, el momento en el que Sylvie entró en su cabeza y precisamente en busca de respuestas la agente decide llevarse a Sylvie, aparte se la lleva de hecho al mismo centro comercial y allí le pregunta que qué le ha hecho, qué son esas cosas que está habiendo y es ahí cuando Sylvie le explica que ella era una variante, que ella tenía una vida antes, que no fue creada por la AVT. Aquí la gente toma conciencia del engaño que existe en la AVT y que no sabe exactamente qué hacer. Ahí se corta la escena, no sabemos qué va a pasar con ella, pero esto se resolverá un poquito más adelante en el mismo episodio. Volviendo a Mobius, pues prácticamente él da caso por cerrado. Ha intentado hablar con Loki, no puede descubrir la verdad, porque Loki también le intenta mentir, Mobius juega su engaño intentando también mentirle para sonsacar algo, pero no consigue nada, así que directamente da el caso por cerrado, colocando a Loki nuevamente en ese bucle temporal de Sif, lo que antes comentábamos. Y mientras intenta jugar también sus cartas y se va a la jueza Renslayer y con ella da como que el caso está cerrado, como que ya no hay nada más, pero él sigue teniendo un rumrum en la cabeza, sigue teniendo preguntas, se las plantea a Rabona, ella no responde, y bueno, pues en un descuido él hace un cambio de tempat, se coge el tempat de Rabona y deja el suyo allí, para conseguir acceder a más información. Es así como descubre el archivo del interrogatorio que se hace a C20. Descubre que aunque el estado C20 es fallecida, hay un archivo de una grabación que es del interrogatorio que le hicieron después de su contacto con Sylvie y ahí C20 vuelve a decir que todo era real en el sentido de que ella tenía una vida antes, que ella no fue creada por la AVT, que ella tiene recuerdos, porque tuvo otra vida. Y a Imobius se le enciende la chispa del todo, ya toma conciencia de que lo que le estaba diciendo Loki era verdad que la AVT les ha mentido y aún más importante, Rabona de alguna manera está metida en esto porque Rabona fue la que le hice el interrogatorio a C20. Esto empieza a colocar a Rabona en una posición muy diferente a lo que nos creamos, porque yo cada vez la veo menos como un agente más de la AVT que la están manipulando. Algo guarda Rabona, algo sabe Rabona, lo que pasa es que todavía no sabemos lo que es. Habiendo descubierto esto, Mobius decide volver a Loki, decide sacarlo de su prisión por intentar descubrir qué está pasando exactamente aquí. Lo que pasa es que por el camino son interceptados por la jueza Rensleger y un grupo de agentes que finalmente le dan el peor de los destinos a Mobius porque literalmente lo eliminan de la existencia. Rabona encarga a uno de los agentes que acaben con Mobius y sí, se produce un momento que yo desde luego no me lo esperaba, no sabía que esto iba a ocurrir así. La verdad es que pensé que siempre íbamos a tener ahí a Mobius que nos iba a acompañar siempre, pero nos han dado este zasca en el que han acabado con la vida de Mobius. Mientras tanto, se llevan a Loki y a Sylvie ante lo que va a ser su juicio ante los guardianes del tiempo. Aquí tenemos el gran momento que todos estamos esperando. A la vista de la escena inicial en el que Rabona va a ver a los guardianes del tiempo, ya creo que yo todos nos empezamos a imaginar que aquí vamos a tener más material de los guardianes del tiempo y así ha sido. Hemos podido ver en todo su esplendor a los guardianes del tiempo en ese juicio que le empiezan a hacer a Loki y a Sylvie. Lo que pasa que justo en el momento en el que los van a ejecutar, como es lógico, aparece alguien que no se esperaba. ¿Quién? Pues B15 estaba desaparecida y de repente aparece liberando de sus collares tanto a Loki como a Sylvie y empieza ahí un enfrentamiento, un mano a mano, una escena de acción que a mí reconozco que las escenas de acción de la serie no me están encantando del todo. Veo, no creo que estén al nivel de lo que venimos viendo en el UCM. También son escenas que no tienen una importante carga de CGI, no son tan espectaculares en lo visual y a nivel de coreografía están bien ejecutadas pero tampoco las veo muy sorprendentes. Entonces, bueno, cumplen la función pero no me estoy quedando fascinado con ellas. También lo debo reconocer. Pero bueno, en esa escena pues acaban noqueando a todos y tenemos el gran momento de revelación. Muchos lo veníamos avanzando, yo también lo venía diciendo en los vídeos de YouTube, ya lo sabéis. Los guardián del tiempo guardaban algo raro, escondían algo raro y así ha sido. Son androides. Androides sin vida que no sabemos qué hacen ahí. No sabemos nada por qué están ahí ni quién los están controlando. Pero esto supone un punto de partida, llegan a un callejón sin salida y como dice Loki, volvemos a empezar. No sabemos qué está pasando aquí y más importante, quién está controlando la AVT. ¿Esto qué significa? Hay que decir que los guardián del tiempo existen en los cómics, no son personajes creados para la serie, existen en las viñetas. Lo que pasa que este giro desde luego no lo tienen en los cómics. Aquí hay algo raro y todavía no sé hacia dónde mirar. Porque claro, esto nos presenta la duda de entonces, ¿quién está detrás de la AVT? ¿Quién ha creado la AVT? ¿Scan? Empezamos a teorizar, ¿es un Loki? No lo sé, aquí me han dejado en un punto raro que no sé exactamente cómo va a avanzar esto. En ese momento desalentador en el que Loki y Sylvie descubren que los guardianes no son nada, que todavía tienen que seguir investigando. Parece que Loki se va a sincerar, él es consciente de los sentimientos que siente hacia Sylvie. No parece que Sylvie tenga esos mismos sentimientos hacia Loki, pero bueno, tenemos ahí un momento en el que Loki parece que se va a echar adelante, va a sincerarse, va a proclamar su amor, pero en ese momento nos vuelven a dar otro zasca. Rabona se levanta y le clava el palo de luz, literalmente, la vara, como lo queramos llamar, y Loki es eliminado de la existencia. Loki muere, literalmente, Loki desaparece a manos de la AVT. Sylvie, enfadada, desarma a Rabona, está a punto de matarla, Rabona también le invita a matarla, pero ella le dice que no, que le va a responder unas cuantas preguntas, y es que como ya digo, Rabona oculta algo, o por lo menos si le han borrado la memoria, alguien la tiene que estar manipulando de una manera diferente al resto de agentes, hay algo raro con Rabona, lo que pasa que todavía no sé lo que es, pero bueno, si nos vamos a los cómics, esto guarda relación con Khan, ya digo. Y con ese espectacular final acaba el episodio, pero se trae una novedad a este episodio, porque viene en escena post créditos, una vez más, Loki, de alguna manera, que no sabemos cómo, engaña a la muerte y Loki no está muerto del todo, es más, Loki, la escena que vemos, lo vemos a él tumbado en el suelo, abre los ojos y dice, esto es hell, esto es el infierno, estoy muerto, y escuchamos una voz que le dice, no, pero lo estarás si no vas, no vienes con nosotros, y tenemos ese magnífico plano que ha vuelto loco, internet que ha vuelto loco a los fans y que estamos todos ahí con algo que nos esperábamos que pasase, pero que verlo en pantalla ha sido maravilloso. Tenemos ahí ese magnífico plano de Lokis variantes en un escenario apocalíptico, de hecho, en un lateral podemos ver la torre de los Vengadores completamente destruida, y tenemos ahí estos cuatro Lokis. ¿Quiénes son? Bueno, pues si nos vamos a los nombres oficiales, o por lo menos a los nombres que aparecen en los créditos, tenemos por un lado a Kid Loki que está interpretado por el joven Jack Bell, que este fue un actor que ya sabemos que participaba en la serie y desde el primer momento se le empezó a asociar la idea de que podía ser Kid Loki. Tenemos también por otro lado a Classic Loki interpretado por Richard A. Grant, se le denomina Classic Loki, se hablaba de que podía ser Kid Loki, no lo sabemos todavía, lo cierto es que su aspecto está sacado literalmente de los cómics clásicos de Loki, aquí han hecho igual que ocurrió con WandaVision que cogieron los trajes clásicos de Brujas que en la televisión, aquí han hecho lo mismo con Loki, se han ido a las viñetas originales, le han sacado el traje y se lo han puesto literalmente a Richard A. Grant, una maravilla a nivel visual, no sé después cuando lo veamos en movimiento cómo quedará, pero el plano magnífico. Y después tenemos dos Lokis que parecen inventados literalmente para la serie, por un lado tenemos a la versión cocodrillo de Loki que tiene Kid Loki en sus manos y después tenemos al que se ha denominado como Wastful Loki interpretado por The Obia o Parade que no sabemos exactamente qué es pero vemos que tiene también como un martillo en la mano, no sé si esto será un mix con Thor o si es una versión de Loki en la que pues Loki ha conseguido el Mjolnir este o el martillo de Thor, no lo sé porque tampoco es el aspecto clásico del martillo de Thor, entonces no sé exactamente por dónde va pero lo que sí parece que ninguno de estos dos variantes pues están sacadas de los cómics evidentemente esto abre un nuevo melón algo maravilloso porque esto significa entonces que todas esas variantes que ha ido eliminando la AVT han ido a parar a otra dimensión existe una única dimensión o mundo donde existen todas estas variantes están todas viviendo ahí o existe una dimensión variante por personaje de tal forma que en una viven todas las variantes de ese mismo personaje exactamente cómo nos movemos en este sentido y lo que es más estas variantes de Loki para qué quieren ayudar a este Loki exactamente de qué están huyendo aquí se abre un melón muy 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 interesante que nos deja con muchísimas ganas del siguiente episodio del próximo miércoles desde luego un episodio espectacular maravilloso el giro que le han dado había muchas incógnitas en el sentido de cómo se estaba recibiendo esta serie porque es cierto que no estaba dando tanto pie para teorizar se está viviendo esta serie creo que con menos euforia que con la que vimos WandaVision pero igualmente nos tienen muy enganchados y desde luego con este episodio nos han dado un zasca a los fans de Marvel y resumiendo un poquito algunas de las preguntas con las que me quedo después de este episodio son quién o quiénes están tras la AVT y con qué objetivo y sobre todo también desde cuándo está operando la AVT porque esto puede traer muchos problemas si realmente la AVT es falsa o no es falsa a ver qué giro le dan a la AVT cómo la definen en función a eso daremos que a más preguntas también dado el destino que tiene Loki si eso ha ocurrido con todas las variantes asumimos por tanto que Mobius está vivo después tenemos también el tema de Rabona exactamente cuánto sabe Rabona de todo esto es decir es ella consciente de la mentira que había de la AVT o no estas son las cosas con las que yo me quedo y también algo que no se me puede olvidar una referencia interesante es el hecho de que Mobius ha introducido a los vampiros en el UCM hay en cierto momento en el que dice que allí a la AVT han llevado Cris han llevado titanes y han llevado también vampiros esto es muy interesante porque sabéis que en el punto de mira de Marvel está la película Blade que debería llegar en los próximos años si todo va bien interesante porque así está Marvel Studios allanando el camino para decir aquí hay algo más que simplemente superhéroes y otro tipo de criaturas aquí va habiendo muchas más cosas así que prepararos porque se vienen diversas razas diferentes criaturas va a haber de todo en el UCM y nada más superhéroes espero que os haya gustado el episodio tanto como a mí espero vuestros comentarios y cualquier cosita que hayáis visto que no me haya dado cuenta en el vídeo decídmelo para estar yo también al tanto que a veces también con vuestras teorías me monto yo también las mías y nada más superhéroes nos seguimos viendo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!